No me la creo chicos, es Larry La rica p***a que tiene ahí abajo Tú eres el, ¿en serio? Me vale b***a Sí, ¿en serio? Me vale b***a ¿Qué? ¿Qué no? Me llevo, esto está muy grandote Ya lo sé, ya lo sé Se parece a tu pe... Hoy día vamos a estar jugando Gary's Mod con muchos streamers Estamos con André, Aquino, Emi Cookies, Stylus Kendo, Mick, Tiana Talán, Suari Así que bueno, vamos a estar pasando un buen rato Y espero que lo disfruten para escondernos A ver ¡No! Si soy una bota, nadie se da cuenta, ¿no? ¡Ay carajo, men! ¡Qué p***a suerte tengo! ¡Acéltame! ¡No! ¡Deja a ese señor! Hola ¿Está guapo? Frío, frío, frío Caliente, caliente, caliente Muy frío ¡Frio, frío! Lo maté, lo maté ¡Sí! Salido y tenemos que cazar objetos Y ya Me dice salud 5, ¿eso qué significa? ¿Qué onda viejo? ¿Cómo estás? De la verga Estoy un pendejo para esta madre, güey, sinceramente ¿En serio? ¿Es el me vale verga? No lo sé, güey Tú eres el... ¿En serio? ¿Me vale verga? Sí ¿En serio? ¿Me vale verga? ¿Qué? ¿Qué objeto recomiendan para transformarse? Mira, ¿ves esta pala? Si nos ponemos aquí... Oh, my God Tampoco se pueden dar cuenta Con la paja La paja es un buen objeto, ¿eh? Pero, o sea, ¿tú la ves bien? ¿La ves bien puesta ahorita? No, no Sí, la veo... Parada O sea, esta Sí Estoy muy aburriado No puedo moverme ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy el otro! ¡Soy el otro! ¡Soy el otro! ¡Estúpido! ¡Ah, lo mataste! ¡Ya te vi! ¡Ey! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Déjate de mamar! ¡Déjate de mamar! ¡No estaba loco! ¡No estaba loco! ¡Está loco! ¡Acá hay un güey! ¡Acá hay un güey! ¡No te has amado, Ismys! Oye, qué pro, ¿eh? ¡No! ¡No! Utiliza la palanca Utiliza la palanca, mira Para que no te quites No, no es Aunque tengo 40 de vida ahora Eh, vi un corazón por allá al fondo Aunque creo que esto es parte del mapa No creo que vaya a ser algo así, ¿eh? ¿Hola? ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Sí, sí, sí! Quedaría perfecto aquí Esto así ¿Eh? Parte del lore, hermano No se da cuenta ninguno, hermano, de esto Cállate, cállate Voy a echar un vistazo ¿Qué pasa? ¡Tienda! ¡Está brincando ahí! ¡Tenemos que buscar hijos de su p*** madre! Perdón, perdón, ya vamos ¡Hola, chicos! ¡Muchachos! ¡El tiempo! ¡Ey, ey! ¿Si me oyes? ¡Ey, que sí, 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 ya! ¡Sí, sí, 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 sí! Ok, ok, tú sí me oyes Tú sí me oyes ¡Sí, sí! Yo también los oigo, yo también los oigo Ya regresaría, ¿eh? A la otra A ver, a ver Me buggeé No, me buggeé ¿Por qué se murió? Puedes mover si sea un personaje Si es que vi literalmente Ok, ok, nice, nice ¡Ya, mi tía! ¡Deja de ir! ¡No! ¡Ya te vi! ¡No te muevas! ¡Ya te vi! ¡Eh! ¡Sé tu secreto! ¡Ya me sé tu secreto! ¡No mames, men! ¡Estás esquizofrénico! ¡Ah, cabrón! ¿Quién me está hablando? No entiendo ¿Quién me está hablando, güey? ¡Jesucristo desde el cielo! ¡Aaah! Eh, nomás me estoy diciendo pendejo, eh No te vas a muer de ahí, eh ¿Qué tal? Parin, te compro un bits Un bits te doy Déjame ir Ven, ven, ven Mi chifú, bájate, bájate, bájate ¿Qué ha cambio? ¿Qué ha cambio de mi confian... ¡Aaah! ¡Me bajé, me bajé! ¡Me bajé! ¡Estoy hablando, estoy hablando, Sario! ¡Disparele a tu amigo! ¡Me quieren matar! ¡Me quieren matar a tu amigo! ¡Ah! ¡Arriba los tengo! ¡Ah! ¡Y huevo! Eh, acá veo desordenado esto ¿Puede ser que sean jarrones? Hola, pa Te negocio ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Pero de él, hijos de su puta madre! Tengo un corazón Ok, ninguno va por acá ¿Y esto? Yo creo que es para transportarse, ¿no? Ah, no No transporta Escucho que alguien está nadando Oye, ¿somos tan buenos? Oye, somos buenísimos ¿Y eso que no hice nada? Tengo un corazón Ok No, no, no Ok, corazón Hola, ¿quién eres? Michu Quiero ser lo que tú eres Soy un corazón Por aquí, por aquí Aquí está Tengo miedo Aquí está, aquí está Ven, ven, ven Aquí en el agua ¡Log, glog, glog! Está matando a alguien Creo que es a quien Que está matando ¡Horre! ¡Horre! ¿Eh? ¿Nos escabullimos un rato? ¡Oh! ¡Oh, no! Mataron aquí, ¿no? ¡Ay, el micrófono! ¿Por qué vas a poner ese podo? ¡El micrófono a la vera! Ah, huevo, huevo A ver ¡Oh, aquí está! ¡Aquí está! ¡Eh, ya sé su secreto! ¡No te muevas! Escuché algo por aquí, güey ¡Aaah! Güey, aquí está, aquí ¡Seca, seca, seca! ¡Oh! ¡Espárenme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¿Dónde p*** estás, Natalán? ¡No, ya lo vio! ¡Natalán! ¡No lo vio! Estamos en fondo de bikini ¿Aquí está arenita? Sí, mira, ve, 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 ve Mira, aquí está arenita, ve ¡No puede ser, arenita! Amigo, boba esponja Y Gary ¡Ay, qué hojotes tiene la Gary, eh! Vean, ¿ha visto su olor, eh? ¡Qué hoja! ¡Oh, calabardo! ¡No mames! ¡Eh, esta hamburguesa se ve de más! No, 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 está bien ¿Hola? ¿Hola? ¿No? ¿No? ¿Eh? Ok, no No me la creo, chicos Es Larry La rica pija que tiene ahí abajo No aguanto Me llevo Lanza tu bomba, lanza tu bomba ¡Qué mierda! ¡Eran Atalán! Siempre pasa la misma huevada ¿De dónde se escondió, bro? ¿Cómo no muere? Ya murió, ya murió ¡No, güey! ¡Yo quería otro! Está muerto, creo No había otro Porque le estaba hablando a alguien ¿En serio? ¿Será que hay alguien atrás de esta caja? ¿No será ese de ahí? ¿Opa? Sí, era ese Solo falta Stylus Hola, Stylus ¿Dónde estás? ¿De casualidad te gusta hacer una hamburguesa? ¿Una bolsita? ¿Aló? ¿Ya murió? Por favor, quiero ser pro Por favor Oye, otra vez Otra vez, cazador Estoy harto Dímelo Dios ¿Por qué? ¿Por qué, mi Shifu? Pero ni idea En este mapa No más ha pasado Sí, ahora tú, chico Me va a dar algo Me va a dar algo ¡Mira, hay una hamburguesa! ¡Aquí hay una hamburguesa! ¿Qué? ¿Verdad esto? No ¿Comprábamos contigo? ¿Sí? ¡Acá hay alguien! ¡Acá hay alguien! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Me quedé? Estoy recargando ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, estoy recargando! ¡Uh! Ok Otra vez ¡Otra vez! ¡Otra vez, mi Shifu! ¡Otra vez! Probando Probando Probando, probando No hay ninguno, hermano No quiero hacer Hunter Hunter de nuevo, hermano Tengo nada de vida Tengo cinco Si disparo una vez más Muero Ahora sí Un momento de esconderme, hermano ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? No Yo tengo mi escondite perfecto Pero todavía no lo voy a usar Voy a hacer esta cajita Ven, mátame Para que comencemos a jugar con todos Hay unos ojos del Roblox Ahí adentro, mira Ahí Ahí abajo, mira ¿Hay nadie, güey? Pura verga Sigue vivo el en serio Man, ese tipo está Ey, ¿dónde se habían metido, güey? Ya, ya, ya Váyanse a la verga Ahora sí hay que escondernos, güey Fucha, mapa está enorme No jodas Ven, ven, ven Yo tengo el perfecto escondite Primero vas acá Saltas y agarra eso de ahí Eso Agarra, agarra en este chiquito Quita puta Me borré en el piso Me has re-buggeado, Swarín ¿Qué pasó? No, mamen, me buggearon Su puta ¿Qué tiene la alarma? Swarín, habla No, no, no 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 Te metiste en esa pinche caga Corre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No está aquí No, 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 no No, 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 no Amén, literalmente Soy yo este muñeco Ya se fue, puta madre No, mueres En serio No, no, tranquilo No A tu casa A huevo Nos costamos chae Nos costó bastante, pero bueno Muy buena, buena Quedan dos más, quedan dos más Oh mames, puta madre Oh no Oh no Natalan, bien, bien Natalan Buena, vamos No se dieron cuenta para nada, me Estamos buenísimos, me Llegó ahora, muchachos Busquen, encuentren Tenemos que alimentar a nuestra familia Vamos, vámonos, vámonos, vámonos Ay, eres tú moviéndola, güey, me espantaste El Clorox, hermano No, nada Nada tiene sentido para mí Espera, que muchachos te hice No, 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 no Es verdad No, espérate Eso no es, muchachos te hice No, 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 tampoco La verga, ya no me quiero suicidar Meche fuerte, está muy grandote Ya lo sé, ya lo sé Se parece a tu pedra No hemos matado ninguno, no me la creo Oye, ¿qué es esto? ¿Será posible? ¿Será posible? Estoy al borde del quiebre, men ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Cómo? Me shifu, a ver algo así pequeño como tu pi... Mira, toma esto, para una tóxica como tú No, 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 yo no quiero tus cochinadas Ya sé dónde me voy a poner, hermano Al lado de esto de peligro Entonces... Ay, la verga, no puedo entrar ya fue Olvídalo, muchachos El plan que tenía, el plan de maestro ya no sirve ¡Ah, sí podemos! Sí, la motivación es donde queda la verga Miércoles, miércoles ¿Por qué motivación? ¿A la pude? ¿Qué? Si nadie se va a dar cuenta Desconfíenme, esto va a ser el mejor spot de todos Frío, frío Caliente ¿Qué pendejo? ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es complicado, Eli! Era el mejor escondite, hermano Fue un increíble escondite No se dio, casi no se da cuenta, men Si no me hubiese movido Creo que ni siquiera se hubiese dado cuenta, eh ¿Qué será? ¿Qué será? Tu pel... Huele tan bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mell! ¡Qué jodido escondite, hermano! No puede ser Claro, acá cualquiera gana Esto ya es GG ¿A dónde están? ¿Dónde se meten? Pregúntale a Suarin ¡Milla, mucho miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Casa, Suarin! Ventilación, ventilación ¿What? Se fue para abajo Buena, buena, buena ¡Ventilación, ¿cómo te pude? ¡Corre! ¡Corre! ¡Oye! ¡Es papel, es papel, güey! ¡Es papel, es puta madre! ¡Oye! ¡Uf, qué proc! ¡Uf! ¡Ah, güey! ¡Es, papá, tenés! ¡Es, papá, tenés! ¡Qué proc esta esquivación, hermano! ¡Natalán, rápido! ¡Cuántos segundos, chicos! ¿Natalán, sí, digo? ¡Uno, Natalán, hermano! ¡What the fuck! Está al otro lado A ver, mientras llegan 20 segundos Mientras lo encuentran 40 Ya ganamos GG ¡Buena! Está en el otro lado del mapa No te preocupes GG, hermano ¡Puta! ¡Puta! San Antonio ¡Suscríbete!